Con éxito se realizó la segunda entrega del Fondo Único de Apoyo a las APRs impulsado por el Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la emergencia sanitaria y económica que vive el país por el COVID-19, el cual beneficia a más de 5.000 familias de la región de Atacama con un aporte aproximado de 47 millones de pesos durante un periodo de tres meses. En el Gobierno del Presidente Piñera estamos haciendo un gran esfuerzo para que a las comunidades rurales no les falte agua y en este minuto estamos cumpliendo un compromiso de poder realizar el segundo aporte a los 41 sistemas de agua potable rural de la región que van a tener una inyección de recursos para poder cumplir con las mantenciones que tienen que realizar a los sistemas para proveer de agua a sus usuarios. Cabe destacar que el MOP Atacama también se encuentra ejecutando la conservación del sistema de agua potable rural de la localidad luego de que este siguiera gravemente afectado por el aluvión ocurrido a fines del mes de enero. A través de nuestra Dirección de Obras Hidráulicas nos encontramos ejecutando una conservación a las instalaciones del APR de la localidad del Tránsito. Obras que ya alcanzan un 80% de avance, mejorando la caseta, el pozo de agua con algunas redes de comunicación y cámaras encargadas de regular todo el sistema con una inversión aproximada de 95 millones de pesos. Como gobierno estamos cumpliendo y vamos a seguir trabajando para que se puedan generar más obras en beneficio de toda la comunidad de aquí del Tránsito. Estamos muy contentos, muy felices con el presidente Viñera y con el intendente que nos vinieron a entregar hoy día un recurso adicional para poder aportar a este APR que tiene muchos beneficiados de tres localidades, básicamente de La Fragua, del Tránsito y de Chanchoquín Grande. La situación no solamente del comité sino de la comuna está complicada. La gente igual se complica un poco en poder cancelar el agua y esto nos tiende un poquito la mano para apoyar los gastos que tenemos porque somos un comité grande e igual tenemos grandes gastos. Con estos recursos el comité puede mantener y sostenerse y estar entregando este servicio tan vital para la gente como es el agua.